Desde la Sack House Cuando fue que me di cuenta que escribir naturalmente Era el modo más concreto de saciarme extrañamente Aquellos con su ataque se les mira deficientes Mis versos en la base dan un trabajo eficiente Coeficiente va en aumento, presiento que voy mejor Lo que canto lo oye en pocos, mantengo fuerza en mi voz Nunca he sido de tu molde, a veces no me comprendo Días que me siento mal y ni ganas de escribir Tengo la cabeza hacia loca, corriendo a mil por horas El pecho me explota, que demonios tengo ahora Mendoza que te pasa, no lo se me siento raro Y aun así algo me impulsa a escribir versos mas caros Tengo mil espíritus y voces que pegan En los peores escenarios el caos veo llegar A veces escribo tanto y en otras no sale nada No he dormido bien, quizá eso me robara la calma Son muchas más las veces que dudé de mi persona Que las veces que he creído mis rimas sean poderosas Cambia mi escribir, depende de la emoción A veces te canto odio, a veces canto rencor Ocasiones que no puedo hacer ni una puta barra Sintiéndome tan poco y pensando en esa zorra Sintiendo que me elevo, no por verdecitas ramas Días que estoy en el suelo, luego las nubes son cama Hay noches que imagino que sería tener la fama Otras no quiero nada y solo escribo de tus nalgas A veces quiero todo, pero lo que ofrezco es poco Madrugadas que me duermo y solo en mis sueños te invoco Dejar algo en claro pa' que guardes tu opinión No rapeo pa' complacer lo que diga un vato cagón Dedíquense a lo suyo que lo mío no lo tocan Si creen que me dejaría tumbar entonces se equivocan Seguido me peleo con mi maldito reflejo Quiero estar en paz conmigo, no pierdo mi tiempo En escuchar idiotas con tu puto palabreo La realidad de mi disco no está en voz de esos pendejos Porque le canto a ellas Mejor que a ti te valga porque escribo de amor Mejor que a ti te valga porque canto rencor Mejor que a ti te valga mientras tenga lo mío Todo lo tuyo y que te valga Cuando hice el primer tema fue solo pa' desahogar Cuando hice el segundo tema vi que algo podía pasar Cuando hice el tercero, el cuarto y el primer disco carnal Fue para quemar mis miedos y valor Quería forjar que esto le guste a los míos Y los que siempre apoyan por eso sigo de pie Y eso todavía disloca Sé que quiero disciplina y una novia que esté loca Soy la fuerza de los míos Hidalgo, Mex y Oaxaca Trayendo coraje, eso lo noté al mil A veces le tiro a bobos, mucha más me tiro a mí Trato detectar mis fallas para poder corregir Fue compadrino y café que introspecciones aprendí Fluyó mucho y más de noche, calles o las recorrí Esa dama quiere un coche y yo lo voy a conseguir Ellos me quieren juzgar, yo solo les dije que sí Si quiero acabar con mi odio no debo tener mercí Porque le canto a ellas Mejor que a ti te valga porque escribo de amor Mejor que a ti te valga porque canto rencor Mejor que a ti te valga mientras tenga lo mío Todo lo tuyo y que te valga Oh, que te valga niga Que te valga mija Que te valga Uhhh Es el escario Los militantes De las act-house Woo 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 Woo